Los que ponen que se ve trabado, ¿ustedes se piensan que yo no me doy cuenta que se ve trabado? Se me acusa de no ser confiable, algo loco, irresponsable, cuando ya se me ocurra pensar que se puede cambiar, que podemos volver a empezar. No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión, para los graduados, que no olvidan esta pasión, y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor, y aunque duermo poco, sueño cada noche como... ¡Momo Careta, hijo de inglesa! No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión, para los graduados, que no olvidan esta pasión, y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor, y aunque duermo poco, sueño cada noche como... ¡Corten el stream a la concha a la lora, pues me tengo que ir a mamar y a ponerme en pelota en el obelisco! ¡Oh no, sí!